Que Dios te bendiga, rica y abundantemente, gloria sea al Señor, que la gracia de Dios esté sobre ti y que su favor te cubra todos los días de tu vida. Mi gente linda, gente, familia, como está la familia hoy, la gente que siempre está pegadita a esta hora de nueve a diez de la noche, hora de Puerto Rico, porque en los Estados Unidos hay sitio que es a las ocho, otro sitio a las siete, otro sitio a las seis, dependiendo si usted está en el área este, central o este. Nosotros en un gran gozo, gran alegría, día de bendición, día de victoria. Este es el día que hizo el Señor y en él nos gozaremos. Amor, estamos llegando ya a finalizar este martes en la noche reunidos ahora porque tomamos una decisión y dije tomamos porque tú lo has hecho conmigo. De consagrar de lunes a jueves, esta horita, de nueve a diez de la noche. ¿Y qué es eso de consagrar? Separar, ponerla a un lado, santificar esa hora por nuestro anhelo, nuestro deseo de crecer, de conocer más de Dios, de llenarnos más de llenarnos más de su palabra, de llenarnos más de sus bendiciones. Ahí viene la importancia, hermano, de esa sed interna que se ha despertado en este grupo maravilloso de personas que reunidos están para escucharnos noche tras noche. Una gran familia de la fe. Somos cristianos, ¿verdad? Cristianos quiere decir seguidores de Cristo. La denominación, yo no tengo problema con las denominaciones. Ya usted sabe que eso lo hemos dicho cien mil veces y esa es una enseñanza que es fundamentalmente bíblica. Bíblica, puede ser pentecostal, metodista, bautista, evangélico unido, puede ser católico, puede ser adventista el séptimo día. Si tu conciencia está clara en que Cristo es tu salvación, crees en el bautismo del agua, bautismo del espíritu y que hay una resurrección eternidad, usted entra en el camino. ¿Cómo va a llegar allá arriba? Eso lo sabe Dios. ¿Quién soy yo para decirte que tú estás mal o estás bien en tal aquel religión? No, hermano. Yo estoy aquí para darte la palabra, para llenarnos de vida, para llenarnos de esperanza, para llenarnos de sueño. Una de las cosas más lindas que Dios ha dado a nuestro ministerio, hermano, es poder sentir. Ayer me dijeron, miren, me escribieron ustedes un montón, que estaban preñados, que ayer cayeron en cinta así porque el milagro cayó en el vientre. Y muchos me decían, pastor, cuando usted dijo que bajó ese poder de Dios, nosotros sentimos en nuestras casas ríos de aguas vivas. Oígame, yo me gozo, hermano, qué lindo. Es que Dios, por eso es que me levantó a las cuatro. Yo no estoy durmiendo, pero es por culpa tuya, ¿sabes? Es por culpa tuya, porque el Señor no me deja dormir. El Señor quiere que yo me levante a hacer los estudios, a prepararme, a buscar la palabra, a chequear. Porque a la gente le encanta el título de pastor, pero no le gusta el precio. El precio hay que vivirlo, el precio hay que pagarlo y el precio hay que sufrirlo, hermano. Esta vida pastoral no es una vida muy fácil. No, Señor, es una vida dura, es una vida fuerte y los verdaderos pastores amamos a nuestras ovejas. Pero yo no tengo amistades en la carne. Yo tengo gente que amo, que me aman, pero manteniendo siempre, como dijo Dios al pueblo de Israel, que los sacerdotes ministros vayan a una distancia de dos mil codos del pueblo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué dos mil pies, vamos a ponerlo, de distancia del pueblo? Porque no se pueden juntar en amistad, en relajo, en vacilón, en jala para aquí, jala para allá, porque llega un momento que pierden la revelación de ese servicio, de ese amor que tiene que tener un pastor. Por eso nosotros los pastores pagamos este precio. Los verdaderos pastores, pues, si hay que estar en silencio, silencio. Si es que no, 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 no puede ser, ¿verdad? Te invitan a todo el mundo para todos lados, pero al pastor no. Porque si a mí, a mí me han invitado un montón de gente y yo siempre digo no, 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 no puedo, no puedo. Con muy pocas excepciones acepto yo una invitación y es porque hay un propósito divino detrás de esas otras invitaciones que sí acepto. Pero tenemos que aprender a guardarnos, tenemos que aprender a entender esto, hermano. Por eso yo siempre les digo a ustedes, guarde a su pastor. Mis hermanos católicos, guarden a sus sacerdotes, cuídenlo, velen por ellos, denle la mano. Yo considero mucho a los hermanos sacerdotes porque ellos no tienen familia, o sea, perdón, tienen familia, no tienen una familia íntima, no tienen una esposa, no tienen hijos. Oigan, no es fácil que termine el día y que ese hombre se vaya solo a un cuarto, a una habitación, a una casa, a un apartamento en la soledad sin tener nadie con quien hablar o compartir. Eso no es sencillo, hermano. Eso es bien duro, eso es bien fuerte. Igualmente, igualmente considero mucho a los misioneros, los misioneros que están por los campos, por las ciudades, de lugares extraños, países que van a administrar que ni tan siquiera a veces la lengua bien conocen. Como ellos se derraman. Oigan, mi hermano, si usted puede darle la mano a un misionero, a un pastor, a un sacerdote, denle la mano. Y sobre todo, rodéelo, cuídelo, protéjalo. No somos perfectos, fallamos muchísimas veces, pero somos los escogidos de Dios para esta misión. Otra palabra para escogidos es somos los ungidos por Dios con esta misión. Por eso es tan importante que ustedes guarden a los ungidos. Oígame y le digo algo, no hable de un ungido de Jehová. David, en una revelación llena del Espíritu Santo, dijo bien claro, hay de aquel que toque a un ungido de Jehová. Porque los ungidos de Jehová, Dios los protege, los guarda. Y repito siempre la segunda parte. No es que Dios no brega con nosotros. Las pescosas más grandes de mi vida me las ha dado Dios a mí. Las correcciones más fuertes de mi vida me las ha dado Dios a mí. Dios brega con nosotros directamente. Pero tenemos que aprender, hermanito. Guárdese de hablar de su pastor. Guárdese de hablar de sus sacerdotes. Si usted es judío de su rabí, no guárdese, no comente, no evite. ¿Usted vio algo malo en él? Pues ore. Clame al Señor. Señor, ayuda a mi pastor que los veo desviándose. Señor, ayuda a mi sacerdote que tiene pruebas, tiene batallas. Ah, que tiene un genio terrible. Señor, ayúdalo porque debe ser duro para él. Mire, yo le voy a ser bien sincero. Nosotros llegamos aquí el domingo a las siete y media, casi ocho de la noche. Salimos de casa a las nueve y media de la mañana. Dimos tres cultos y terminamos con el último culto a las diez y media de la noche, el domingo, aquí en casa. ¿Usted cree que yo he tenido un tiempo y mi esposa de tranquilidad entre el lunes y martes? A nosotros se nos han ido, estos dos días se nos han ido y yo ni cuenta me he dado. O sea, es un corre, corre, contestando, hermano, resolviendo problemas, trayendo dirección a la iglesia, ayudando a aquellos que tienen necesidad, que tienen sus problemas, que tienen sus batallas. Mi amor, manténme esta foto aquí para cuando yo te diga. Y nosotros necesitamos tener un tiempo, hermano, un tiempo de tranquilidad y de paz, y eso lo producen ustedes. Cuide a su pastor, bendígalo. En Estados Unidos hay una costumbre que se celebra siempre, el Día del Pastor se llama, ¿verdad, bebé? Porque, oiga, los americanos le dan, le consiguen vacaciones, lo bendicen, le ayudan por todo. Aquí en Puerto Rico nada, nada. No hay un Día del Pastor, hermano. No hay un Día del Sacerdote que lo honren, que ese día, mira, él sentadito, que ni hable, que todo el mundo le den un regalo, que lo bendigan, que le traigan molten. Entiendo, un Día especial, que él se sienta bendecido, amado y cuidado. Eso falta, eso adolece en nuestras iglesias, hermano. En Puerto Rico yo he notado algo, que no existe ese respeto hacia el líder espiritual escogido por Dios. Aquí se trata, ah, tú, mira. Yo me acuerdo una vez, yo estaba en un culto, hermano, un culto por allá, en Sidra. Te estoy hablando hace más de 30 años atrás, y el pobre pastor cogió una guitarrita, empezó a tocar para acompañar a una hermana que estaba cantando. Y la hermana para el colito y dice, esa guitarra está muy dura, bájela, pastor. Mire, me llega a decir eso a mí. Le meto con la guitarra encima de la cabeza, aunque esté después de tres días y tres noches en ayuno y en oración. Pero sin vergüenza, falta el respeto. El pastor tocándole la guitarrita para acompañarle y ella le sale con eso. Muchos pastores en nuestro país terminan el culto y salen a llevar a los hermanos en una guagua de lado a lado corriendo y después terminan para después, para bregar con consejería, para bregar. Mire, muchachos, tenemos, no sé por qué estoy dando este mensaje ahora, pero a ustedes que me están escuchando, se los digo en el nombre de Jesús. Tenemos que aprender, guardar y cuidar a nuestros pastores y bendecirlos. Bendecirlo. Hoy es día de estudio bíblico. Usted tiene su libreta preparada porque, mire, lo que viene esta noche es fuerte. Ojalá me dé el tiempo completo para hacerlo. Voy a empezar antes. A los 15 minutos empezamos, mamá. Y quiero que usted, pues, tenga eso en su mente. Pero antes, por favor, démele share. Todo el mundo comparte el share para que se siga expandiendo. Mire, esta palabra divina, esta palabra de bendición que estamos recibiendo, que nos ha ayudado a tantos y tantos y tantos hermanos a sentirnos unidos, bendecidos. Cada día viene más gente. A mi iglesia están llegando más gente. Mire, cada guagua había como 30 personas más de lo normal. El domingo anterior, nuestra iglesia de Carolina, la iglesia de Calle, creciendo. Eso es lo que está pasando. Es glorioso. Y claro, nosotros nos cuidamos con todo lo necesario del COVID. Pero de verdad ha habido un crecimiento tan lindo, un avivamiento. Los hermanos trabajan. Está todo el mundo haciendo algo. Todo el mundo está haciendo algo. Todo el mundo está trabajando. Y logrando una labor preciosa en el concilio Cristo de la Roca, concilio que el Señor me ha dado para dirigir, conducir y llevar. Bendigo nuestras iglesias de Carolina, Caguas, Calle y Sidra. Nuestra iglesia en Barahona y en la capital República Dominicana. Y vamos a comenzar en febrero 16. Se abren las puertas y comienza en la Florida, en el área de Tampa. Por allí vamos a estar la iglesia Cristo, la Roca de la Florida, con mi hija Marta pastoreando. ¿Cómo es la dirección? De ellos tienen su local, ya firmaron y todo contrato. De lo que es el Hilton Garden. Hilton Garden. En Tampa, Riverview, Brandon. Ok. Fíjese bien eso a los hermanos que están allá. Esos hermanos que están en la diápora, que están en Tampa, en Riverview, los de Orlando. Porque yo sé que es como 45, una hora, pero la gente se atira. Yo voy a estar. Dime el nombre del hotel otra vez, mi amor. ¿Cómo es? Es Hilton Garden Inn. Hilton Garden Inn. ¿Dónde está? Pero siempre hay varios Hilton. Por eso. Lo importante es lo que viene ahora, que es Tampa, Riverview, Brandon. Tampa, Riverview, Brandon. Allí es que vamos a estar. Ya hoy mandé a mi hija Marta y ella firmó el contrato. La iglesia va a ser allí, porque hay un salón preparado donde comenzará la iglesia. Es un sitio muy, muy elegante, un sitio muy serio, con buena área para estacionamiento, buen sistema de aire acondicionado, pantalla gigante para la proyección de las canciones. Bueno, una cosa muy linda, una cosa bien, bien trabajada. Y yo espero en el Señor que esas vidas que están allá, pues mire, vengan con nosotros para que se gocen. Yo voy a estar el 16 de febrero, miércoles, para dar la inauguración a ese lugar donde comenzamos a adorar a nuestro Dios. Luego, Marta, el domingo, que cae 21, ¿eh, mamá? 20. El domingo 20 comienza entonces ya de lleno la iglesia en esa área. Hilton Garden Inn, en el área Tampa, Riverview, Brandon. Brandon, allí que van a estar, ella va a estar dando su live este próximo domingo, 7 de la noche, hora de Puerto Rico, 6 de la noche allá en los Estados Unidos, en el área este, y estará dando mayor información. Necesitamos que nos digan los que están allá quiénes van, necesitamos que nos lo digan, porque hay un registro, ¿sí, no? Y que tenemos que ubicar cuántos pueden van, porque si no tendríamos que ir a otro sitio más grande, tenemos que estar bien claros en todo eso. Así que ustedes, hoy, hoy, mamá, traspásame, tenemos que dedicar nuestra programación a una mujer bella, hermosa, linda, una mujer que yo amo con mi corazón. Ella se llama la hermana Ana Ester. Todo el mundo le dice Ester. Yo le digo mamá. Mire, hasta el nombre se me había olvidado, porque yo le digo mamá. Y quiero enseñarle la foto para que usted vea qué bella está Ester. Mire qué cosa más linda. Tú me chequea, mamá. A ver cómo se ve. Mire, a ver cómo se ve doña Ester ahí. Mire. Mamá, qué linda estás, mi amor. Que Dios te bendiga. Que Dios te llene de su luz. Que te dé su amor. Señor, un abrazo a Loida, a Carmen. Ya saben que yo las amo con mi alma y con mi corazón, que son parte del Ministerio Concilio Cristo de la Roca y que yo las honro. Pero mamá, mira, Loida, tú no me pusiste cuántos años cumple mamá. Se te olvidó esa. Espérate que se me fue. Se te olvidó esa, Loida. Mira, Loida hace bizcocho también. Mira el bizcocho que hace. Esa Loida tiene, muchacho, tiene unas manos preciosas y bellas. Mire, mamá, con el Happy Birthday. Qué linda. Mamá, te amo. Ella no se pierde la programación. Ella siempre, ¿verdad, mamá? Siempre está pegadita y nos escucha. Mamá, un besote grande, grande, grande. Te amamos con toda nuestra alma y deseamos que viva 100 años más. Que está saludable, bella y linda. Que Dios me la llene de victoria y de virtud. Bueno, vamos hoy al estudio porque esto se pone difícil. Esto tenemos que poner. Hermano, póngame entendimiento, por favor. Por favor, no se me distraiga. Vamos a discutir algo que es un poco difícil escrituralmente hablando de entender. Es un misterio. Así mismo lo radica la Biblia. Un misterio. Hoy vamos a hablar del 666. ¿Qué es eso? ¿De dónde sale? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué significa? Hoy necesito que usted ponga la máxima de las atenciones para que aprendamos acerca más de la profundidad de la Biblia. Yo les he prometido a ustedes que los martes nos vamos a meter de lleno en la Biblia. Y usted está aprendiendo cosas y quiero decirle, valorice lo que está aprendiendo. Millones de personas han muerto sin escuchar esto. Millones de personas viven hoy en millones de iglesias en el mundo y no han oído lo que usted va a oír esta noche. Así que yo necesito que usted abra bien sus oídos. Y quiero decirle algo. Dios nunca te puede juzgar por algo que tú no hayas oído. Pero por todo lo que hayas oído, Dios te juzgará. Así que es importante que no solo preste atención, sino que también viva esta palabra con atención y claridad. Padre, te damos gracias por este momento que tú nos concedes, por la bendición tan linda, Dios Señor, de que tu mano poderosa de bendición, de unción y de gozo está con nosotros. Guárdanos, Señor, y que tu palabra y espíritu de sabiduría reinen los corazones de aquellos que nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. ¿Qué significa el misterioso número 666 en Apocalipsis? Yo sé que tú lo has oído. Yo sé que la gran mayoría del mundo sabe de ese número. Hay grupos de rockers y de maldad y de cosas malas que se identifican con ese número, aunque ellos realmente no saben lo que quiere decir. ¿Dónde aparece ese número? ¿Quién lo dice? En el libro de Apocalipsis, vamos a comenzar hoy, mi amada esposa me está ayudando en la lectura. En el libro de Apocalipsis aparece algo maravilloso. Por primera vez se nos revela esta señal 666. ¿Qué significa? Apocalipsis 13, verso 18, dice su poderosa palabra. Aquí se requiere sabiduría. El que tenga entendimiento que resuelva el significado del número de la bestia, porque es el número de un hombre. Su número es 666. Dice, el que tenga entendimiento, y eso es lo que vamos a buscar esta noche, entendimiento, resuelva el significado del número de esta bestia, porque es el número de un hombre. Es el número de un hombre. Y su número es 666. Ha habido muchas especulaciones, hermano. Y esas especulaciones, pues, nos han hecho caminar por muchos senderos. Y la gente que le gusta especular crea muchas fantasías, ¿verdad? Pero la más común, y es la más que hemos oído en los últimos tiempos, es que esto va a ser un chip que será insertado, como un chip electrónico que será insertado, o en tu mano derecha, que creo que es esta. Mira a ver si es esta, mami, que aquí al revés. La mano derecha, o en la frente. Es bien importante que usted entienda hacia dónde vamos hoy. Y este chip va a ser, supuestamente, no digo que eso sea, estoy diciendo la especulación. Va a ser puesto dentro de nosotros en el tiempo de la llamada Gran Tribulación. Recuerda, Iglesia de Jesucristo, que antes de que la Gran Tribulación llegue a esta tierra, tú y yo nos vamos en el rapto. Cuando Cristo venga en las nubes a recoger a su iglesia, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido regalarle el reino. Y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, Él nos lo hubiera dicho. Cristo nos ha hablado con claridad. Yo no enseño esto para que usted tenga miedo. Yo no enseño esto para que a usted le entre pánico. Al contrario, para que usted se afirme en la verdad que usted ha aprendido. Esa tecnología que oímos de un chip y de todas esas cosas, pues podría ser una posibilidad, porque en estos tiempos ya se usa. Hay sitios que ya te ponen un chip y tú haces así en los escáneres y pagas con eso. ¿Por qué? La idea de una tarjeta, se pierde la tarjeta, se joven la tarjeta, pero un chip no te lo pueden robar. Otros quieren tener en ese chip, y lo han hecho en diferentes países, todos y cada uno de tus estudios médicos. Cuestión de que si te pasa algo malo, pasan el chip, y ahí saben qué condiciones tú tienes, qué situaciones están pasando. Es una posibilidad. Otra de las especulaciones que se ha usado acerca del 666 es que se da como un tatuaje. Y si usted analiza lo de los tatuajes, usted no ha visto como esta última generación, todo el mundo se tatúa. Todo el mundo. Jóvenes, niños, visto niños tatuados, personas mayores tatuadas también. Ha sido como un espíritu. Lo grande del espíritu del tatuaje es que tú te haces un tatuaje, y después quieres hacerte dos, y después te haces tres, y usted ha visto gente que llega el momento que se tatúan por completo la piel, porque es un demonio, es un espíritu que te va amarrando, 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 hasta que no te da break. Y tú sigues porque tú sientes que tienes que seguir. Es como si fuera como una especie de drogadicción el seguir tatuándote. Tú puedes comprender bien este símbolo, no en base de especulaciones, pero lo puedes comprender si comprendes el plan de Dios con toda la humanidad. Tenemos que estar bien claros en esto, hermano. Este símbolo podría ser algo que tú quizás nunca hayas imaginado. A lo mejor tú nunca has orado y has dicho, esto es lo que voy a ver, esto es lo que va a pasar. Esta noche haremos un viaje por tu Biblia, tu Biblia, busca tu Biblia. Yo tengo la versión acá, porque nosotros tenemos nueva traducción viviente, ¿verdad? Pero tú busca la tuya para que compares los versos y veamos. Lo primero que vamos a ver hoy es que el que Dios hable a través de números, para Dios es normal. Usted tiene que entender una cosa que se llama la numerología. Numerología, la numerología se usa en la Biblia. Por eso cuando hay sueños, donde hay números, no salga corriendo a jugarlo a los caballos, ni salga corriendo a la lotería. No tiene que ver con eso. La numerología tiene muchas explicaciones, cada uno un símbolo. Pero en el tiempo de Daniel, Daniel vivió una gran experiencia cuando de momento surge algo inexplicable. Había un rey malo que se llamaba Belsasar. Era tan malo y tan malo, se llenó de ídolos, de cosas terribles, cosas malas, y abandonaron completamente a Dios. Y Dios vino a ejercer una sentencia final sobre este rey. Pero lo que sucedió es lo maravilloso. Libro de Daniel, capítulo 5. Mi amada esposa le lee el verso 5 y el verso 6. ¿Qué dice? De pronto, vieron los dedos de una mano humana que escribía sobre la pared blanqueada del palacio del rey, cerca del candelabro. El propio rey vio la mano mientras escribía, y el rostro se le puso pálido del susto. Le temblaron las rodillas a causa del miedo y se le aflojaron las piernas. Se le afloja a cualquiera, lo que sea. Usted sabe lo que tú estás aquí, de momento en una mano, con un dedo escribiendo en la pared. ¡Ay, Dios mío! Se le afloja el mundo a uno. ¿Qué fue lo que sucedió? Dios estaba en ese momento revelando su juicio final a este rey. Ese rey había hecho algo malo, y había sido ejecutado desde los cielos una acción a cumplirse. Solo Daniel pudo entender estas letras. Nadie más las pudo entender. Unas letras escritas que decían Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Repito, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esas letras, cuando llamaron a los eruditos, llamaron a los astrólogos, llamaron a los mire, explíqueme, explíqueme, que no sé nadie. Pero de momento apareció nada más y nada menos que Daniel, el hijo de Dios. Y veamos lo que Daniel vio en el verso 26 al 28. Dice su palabra poderosa. Y el significado de las palabras es el siguiente. Mene significa contado. Dios ha contado los días de su reinado y le ha puesto fin. Tekel significa pesado. Usted ha sido pesado en la balanza y no dio la medida. Uparsin significa dividido. Su reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. O sea, contado, pesado y dividido. Esa palabra, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, significaba contado, pesado y dividido. Los días de ese reinado, de ese hombre, iban a terminar por completo. Cuando se contó, se apreció todo el mal que había hecho este hombre. Por eso es que su reino termina. Cuando se le pesó en una balanza, fue hallado falso. Había incumplido con todo lo que debió hacer y todo lo que debió mover. Y cuando dice Uparsin, dice que su reino fue dividido porque se entregó a los medas una parte y a los persas otra parte. Déjeme decirle que eso ocurrió todo en una misma noche. El rey estaba festejando de fiesta, vacilando, como está este mundo hoy. Y en menos de una hora después de eso, ya había muerto y el reino había sido dividido. Pero lo importante que yo quiero traerte ahora es que esas palabras tienen un valor numérico. En el idioma de los arameos, en esos idiomas, había numerología también. Y la palabra Mene significa una mina. Una mina tiene un valor de dinero. Tekel son 50 minas que también tiene valor de dinero. Y Uparsin también tiene el valor de lo que se llama un medio ciclo. O sea, Tekel, cuando empezamos, dice Mene Mene, es una mina, una mina. Tekel significa un ciclo y Uparsin significa medio ciclo. Usted dirá que eso de ciclo, mina, es como si era un dólar, 50 centavos y 25 centavos. ¿Entiende? Tiene el valor de 100, de 25 y de 10. Así que la numerología, cuando se sumaba, también llevaba un valor monetario. Si vamos al verso 30 y al verso 31, usted va a ver ahora aún mayor profundidad en lo que nos quiere decir. Dice que esa misma noche, escuche, esa misma noche mataron a Belsasar, rey de Babilonia, y Darío, el Medo, se apoderó del reino a los 62 años de edad. Esa misma noche, este rey terrible de Babilonia pereció por completo. Fue desechado por completo porque estaba ejecutando todo tipo de maldad en su vida. Esto es un perfecto ejemplo que nosotros podemos ver a Dios usando los números porque como le expliqué la palabra menemeneteke uparsin significan unos números también. Eso mismo fue lo que confundió a los eruditos de Babilonia. Eso mismo fue lo que confundió a todos y cada uno de los astrólogos. No entendía. Solamente, lógicamente, Daniel, lleno del Espíritu de Dios, pudo entonces interpretar. Así que queremos decirte esto para que usted entienda que la numerología es importante para Dios y que cuando aparecen números significa un mensaje. Como el número 666 también es un mensaje. Por ejemplo, si usted va al libro de Génesis en el capítulo 1 y en el capítulo 2, usted va a ver los días, en el día 1, el día 2, el día 3 se hizo esto, el día 4, el día 5, el día 6, el día 7 se hizo y Dios descansó el séptimo día de todas sus obras y vemos marcando el 7 como la labor perfecta de una labor realizada, de un trabajo realizado. Otro día dice que fueron, como dijimos, siete días la creación. si usted va a Apocalipsis dice que hubo siete iglesias que fueron las que recibieron el mensaje. Si abrimos los sellos, fueron siete sellos que Cristo abrió para que vinieran los juicios finales y con esos sellos hubo siete trompetas y siete copas que significaban también parte de ese juicio, también final. Así que el 7 habla de perfección. Ese 7 en el concepto de Apocalipsis es la perfección del juicio final, es como el momento final, como que ya llegó y no habrá nada más, ¿entiendes? Además del 7, existen otros números que la Biblia también usa, por ejemplo, el 12. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? Jacob tuvo 12 hijos, las 12 tribus de Israel. ¿Cuántos apóstoles fueron? Bueno, 12 apóstoles también. Además del 12, podemos poner el 40. El 40 fueron los 40 años del desierto que estuvo viviendo y sufriendo Israel. También los 40 significa los 40 días y 40 noches del diluvio que no cesaba y que seguía totalmente. Los 40 son los 40 días que Jesucristo estuvo en el desierto. Así que si usted ve el número 40, habla de prueba, dolor, sufrimiento, de angustia y de cosas difíciles. El número 12 habla de nuevas creaciones, de conceptos nuevos, de una revelación nueva. Las 12 nuevas tribus de Israel, los 12 apóstoles que llevarían el mensaje de Jesucristo. ¿Entiendes? La numerología es bíblica. Que la hayan usado allá los astrólogos y que lo usen allá ellos con sus cosas. pero en la Biblia el número es importante. Por ejemplo, en mi caso, hermano, es el 22. Toda mi vida que yo he visto algo importante en mi vida, el 22 ha aparecido. Luego Dios me dio esa contestación, me dijo, busca Isaías 22, 22. Y allí dice con claridad, he puesto sobre tu hombre la llave de David y abriré puerta y nadie te la podrá cerrar y la cerraré y nadie la podrá abrir. Quiere decir que Dios me dio un llamado para continuar, ¿verdad? Seguir adelante con su favor y que si es de él lo que yo hago, nadie me podrá detener. Si no es de él, nadie me podrá abrir la puerta. Por eso yo vivo descansando en él, porque él me dio la numerología 22 para acordarme y entender esa bendición en mi vida. El hombre fue creado el día sexto. Ponga oído ya, comience a entender, ¿cuál es el que llamamos? El 666. El hombre fue creado el día del hombre en el mundo. ¿Podría ser que este 666 esté conectado con el número del hombre? Yo creo que sí. Yo creo que es muy posible y más si lo leímos ahorita, cuando usted vio en Apocalipsis, mi amor, busca otra vez Apocalipsis 13, ese 18 y vea de nuevo como dice, ese es el primer verso que leíbo, mire como dice allí. Aquí se requiere sabiduría, el que tenga entendimiento que resuelva el significado del número de la bestia, porque es el número de un hombre. Su número es 666. Es el número de un hombre, quiere decir que el 6 se identifica con el hombre. ¿Hacia dónde nos lleva? Eso es lo que vamos a ver ahora. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, pero el verso 8, busque conmigo el verso 8, mire lo que dice su palabra. Y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, que pertenece al cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Si usted ve ese verso con claridad, ese verso, capítulo 13, es después del 12, que es donde el rapto de la iglesia sucedió, que nosotros somos levantados hacia los cielos, ¿verdad? Y llevados en una nube con nuestro Cristo y estaremos siete años allá de luna de miel con nuestro Señor. Y ese es el principio de lo que se llama la gran tribulación, siete años de unas pruebas terribles con el que dirige este mundo acá abajo, que se llama Satanás, el dueño del mundo, el dueño de todo lo que ocurre en este mundo, Satanás. ¿Qué sucede? Si tú vas a los estudios y a las personas que hablan, yo te voy a comentar de varios, hay un hombre llamado Ireneo, este hombre era un discípulo, te voy a poner a ser jaro el nombre, se llama Policarpo, pero Policarpo era un discípulo de Juan. Y él explicó algo bien importante, con esta numerología, con las letras griegas, cuando empiezan a hablar de que un número de hombres y de letras griegas, él identifica esa palabra con latinos, es con E, L-A-T-E-I-N-O-S, latinos, en latín, ese era el idioma del Imperio Romano, recuerde que en ese tiempo, cuando estaba el tiempo de los apóstoles y todo, el Imperio Romano era el que dominaba por completo. Así que se escribe y se va entendiendo un poquito más todo esto conforme empiezan las traducciones hasta que llega al idioma latino. El nombre del rey fundador de aquel imperio era Lateinos, ese nombre, ese Imperio Romano surge con este rey llamado Lateinos. En un momento dado, y espero que me esté siguiendo, y espero que me esté siguiendo, hubo un hombre llamado Nerón, César Nerón, o Nerón el César, ¿verdad? Y cuando Nerón, que fue el loco aquel que quemó por completo, totalmente, Roby, quemó a todos los que estaban allí, mató a todos los cristianos mientras él tocaba un arpa y leía y se reía desde su castillo, ese hombre, cuando buscaron la numerología, también se sumaban los números 6, 6, 6, 666, así que empezaron a decir que el anticristo, la bestia, era realmente Nerón, el César, pero eso se desmiente porque el libro de Apocalipsis es un libro profético, no es un libro del pasado, es un libro de un futuro que no ha llegado todavía, así que no podía ser definitivamente este hombre Nerón, el César, la enciclopedia católica y busqueros católicos porque yo tengo muchos hermanos católicos que me escuchan y quiero también buscar para que tengamos una base con ellos, ellos comentan también el número 666 y del mismo modo lo ven con un misticismo tremendo y ven con frecuencia como se ve en el Nuevo Testamento esta numeración especialmente en el libro de Apocalipsis hay un escritor católico llamado San Ireneo le ponen San porque le decían Santo era Ireneo San Ireneo que sin duda él comienza a explicar y él dice mire esto de Apocalipsis 13 18 viene de la palabra lateinos lo mismo que acabo de decir que había dicho anteriormente de Policarpo o sea lateinos es la clave de esa palabra ¿por qué? porque esas letras tienen numerología yo te la voy a explicar ahora cada letra de lateinos tiene un número si tiene una calculadora usted calcule mire si sumamos vamos a irlo viendo la L vale 30 la A vale 1 la T vale 300 la E vale 5 la I vale 10 la N vale 50 la O vale 70 y la S vale 200 si yo le voy diciendo a usted aquí para que usted lo vea conmigo Dios quiero que me dé el tiempo usted lo va viendo vamos a lo primero ve sumándolo ahí para que se vea corazón es 30 30 primero más 1 más 300 ¿se ve ahí? si se ve ok más 5 más 10 más 50 más 70 más 200 ¿qué número da? ¿qué número da? 666 ahí usted lo vio la palabra lateinos en numerología en el griego y el latín es sale surgiendo la palabra 666 por eso es tan importante que usted entienda por dónde es que va Dios no puede ser Nerón que en su nombre completo existía así y salía el 666 hubo un presidente de los Estados Unidos que empezaron a decir que era también el 666 era Ronald Reagan porque el nombre buscate ahí en Google el nombre completo de Ronald Reagan el nombre tiene tres partes y las tres palabras de su nombre si las sumábamos eran 6 666 y 6 Ronald con D Reagan Reagan pero aparece el nombre completo lo dice ahí completito el nombre ¿cuál salió? no Ronald Wilson Reagan ese es el nombre completo de Ronald Reagan y si usted suma Ronald es 6 Wilson es 6 y Reagan es 6 y empezaron a decir mucha gente ah pues él es él es la bestia él es la bestia pero tampoco porque porque la iglesia no se ha ido es prospectivo eso va a pasar en un futuro muy 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 cercano muy cercano y tenemos que tener los ojos bien abiertos para entender esto hubo una estatua que vio en el libro Daniel Daniel la ve en sueño cuando el rey Nabucodonosor soñó con una imagen fundida una imagen fundida en cuatro diferentes metales tenía la cabeza de oro plata el pecho bronce y los pies de hierro y en el sueño este rey ve que una piedra gigante golpea la estatua por los pies y la parte en mil pedazos es bien importante que usted entienda que eso hablaba de aquel imperio romano que existía en aquella época que cuando cae se rompe lo que pasa es que ahora usted tiene que entender algo y preste de nuevo atención el imperio romano ese terrible vuelve a surgir de Europa y ese imperio romano ahora tiene nombre se llama el mercado común europeo repito ese mercado común europeo vuelve a levantarse usted va a ver luego conmigo en las lecturas que ese imperio que había sido ya derrocado que es cuando muere Nerón y muere todo eso se vuelve a levantar porque las naciones de Europa se juntaron todas hicieron lo que se llama el mercado común europeo ahora mismo creo que hay 17 o 18 naciones todas unidas como si fueran una hace poco Inglaterra se salió del mercado común europeo eso fue lo que llamamos el Brexit la salida de Gran Bretaña que sucede hay una profecía en Apocalipsis 17 verso 11 y verso 12 oiga Apocalipsis 17 verso 11 y verso 12 tú la tienes verdad mi amor léela la bestia que era y no es es también el octavo y este entre los 7 y va a la perdición preste ahora oído despacito yo te digo mi amor y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes 10 reyes quiere decir que está hablando de 10 naciones pastor pero es que ahora mismo en el mercado común europeo hay 18 19 naciones si pero oiga lo que dice el verso de las 10 naciones que dice ahora que aún no han recibido reino pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia o sea que va a haber un momento que en vez de que haya 18 quedarán solamente 10 y cuando queden solamente 10 en una hora que quiere decir en un momento específico se le entregará a la bestia de nuevo el imperio romano volverá a resurgir el imperio romano así que si algo podemos decir con bastante seguridad es que este hombre llamado la bestia no porque sea un animal feo eso sino por sus características por ser malvado por ser una persona sin compasión por ser una persona horrible vendrá de Europa vendrá de ese lugar que dice Apocalipsis 13 Juan en su sueño ve una bestia terrible subiendo del océano eso lo vamos a ver en el capítulo 13 que significa esto pues significa que el próximo poder bestial dominará la tierra y el mundo y vendrá precisamente de esa área de Europa Apocalipsis 13 verso 1 al 4 lea conmigo para que usted vea lo que allí dice después vía una bestia que subía del mar tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cuerno y escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban a Dios blasfemando seguimos esta bestia se parecía a un leopardo pero tenía las patas de un oso y la boca de un león y el dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad eso de patas de león eso significa poderes autoridades es un hombre y quien le da poder y autoridad más todavía el dragón quien era el dragón en la Biblia en Apocalipsis 12 el diablo le da el poder a la bestia que es ese hombre que va a venir a destrozar al mundo completo verso 3 vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte pero la herida mortal sanó todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia porque esa bestia dice vi una de esas cabezas que estaba herida porque se fue cuando el imperio romano fue destrozado por el mismo César Nerón y de momento vuelve a la vida porque ahí es que surge el mercado con un europeo con esa fuerza y en una hora diez naciones le entregarán el poder a la bestia verso 4 adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia y también adoraron a la bestia quien es tan grande como la bestia exclamaban quien puede luchar contra ella ahí está el dragón que es el diablo y está la bestia que es ese famoso y poderoso anticristo que vendrá sobre toda la tierra el verso 11 dice algo más verso 11 lo tenemos ese o yo te lo hice brincar luego vi a otra bestia esta salía de la tierra tenía dos cuernos como los de un cordero pero hablaba con la voz de un dragón o sea que va a surgir una tercera bestia léeme otra vez ese verso otra tercera pero mire como es este escuche como va a ser este luego vi a otra bestia esta salía de la tierra tenía dos cuernos como los de un cordero pero hablaba con la voz de un dragón esta sale de la tierra no del mar o sea sale del ambiente que estamos viviendo tiene cuernitos de cordero no era de de dragón era de cordero dice bien claro pero hablaba como que hablaba como que como un dragón como el diablo este es un líder que podrá surgir en esos momentos de donde de que religión se inventan de que ahora hay tantas religiones que se inventan religiones falsas la metacruz y las cosas de estas de la energía y todas esas cosas extrañas será una persona que lleve a la gente a ese tipo de forma y de adoración si usted ve este sistema que va a controlar la vida del mundo entero hermano incluyendo todo lo que ocurrirá comprar y vender este hombre es el que controla todo 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 yo necesito que usted vaya conmigo en Apocalipsis 13 podemos leer un momentito el verso 13 mi amor el verso 13 que dice hacía milagros asombrosos incluso que cayera fuego del cielo a la tierra mientras todos observaban oyó eso vamos a leer también el verso 16 y el verso 17 además exigió que a todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre que nombre era ese 6 6 6 no es el número de un gobierno no es el número de una iglesia es el número de un hombre tienes que calcular el número de ese hombre no fue Nerón no fue Ronald Reagan no podemos seguir inventando fantasía pero este podrá matar destruir mundialmente a quien quiera y ahora lo que le voy a decir le va a impactar usted sabe que en este tiempo final el movimiento homosexual es una cosa rampante una cosa que uno dice Dios mío pero qué pasa por qué tan fuerte por qué se ha vuelto el movimiento homosexual tan fuerte usted sabe por qué ahora usted lo va a ver escuche que esto es una revelación Daniel vio que este hombre tenía una condición mire cuál es su condición Daniel 11 37 dice así del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres para qué dice ahí de ese hombre que no buscará el amor de las mujeres porque será homosexual por eso es que usted ve que el homosexualismo lesbianismo ataca ahora hasta nuestros niños abra los ojos iglesia abra los ojos que todavía hay cristianos hay que dejarlos que se casen que se amanten que se quieran ese es el espíritu de satanás corriendo sobre la tierra porque le queda poco tiempo la bestia el anticristo será homosexual y predicará la homosexualidad y dice léalo otra vez búscalo en tu biblia no lo busques que yo lo digo Daniel vamos a leerlo otra vez para que la gente esté claro 11 37 qué dice allí del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres se acabó el juego es homosexual no buscará el amor de las mujeres usted entiende lo que estamos hablando iglesia por un momento a través de youtube a través de facebook a través de la televisión a través del tal de todo lo que haya ese hombre el mundo verá su poder verá su autoridad el mundo quedará asombrado el mundo se paralizará al ver a este hombre y lo comenzarán a seguir el favor porque ya la iglesia no está el espíritu santo no está hermano porque satanás quiere engañar al mundo a través de este hombre apocalipsis 12 12 te lo dice apocalipsis 12 12 qué dice por lo tanto alegrense oh cielos y alegrense en ustedes los que viven en los cielos pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia porque sabe que le queda poco tiempo ese es el problema por eso es que el poder será tan grande por eso habrá señales en el mundo entero por eso la internet por eso el movimiento homosexual será tan violento porque será homosexual por eso el movimiento de allá de la Europa es tan fuerte tan violento porque viene de la Europa usted tiene que entender no puede seguir con sus ojos cerrados el mundo está ocupado hoy en día envuelto en novelas en tonterías en juegos en videos hombres grandes todo el día jugando jueguitos jueguitos y jueguitos porque el diablo ha lanzado un espíritu de confusión para enredar a los hombres sobre la tierra usted tiene que entender que ese hombre escúcheme está en el mundo ya ese hombre ya existe ese hombre muy pronto saldrá a la luz y todas estas profecías finales se cumplirán estás tú preparado alerta porque mira lo que dice Apocalipsis 13 18 te lo repito de nuevo mira lo que dice allí aquí se requiere sabiduría el que tenga entendimiento que resuelva el significado del número de la bestia porque es el número de un hombre su número es 666 es el número de un hombre y ese hombre ya existe sobre la tierra y el espíritu que corre sobre este mundo abre los ojos espíritu homosexualismo porque ese hombre será homosexual y vendrá de Udopa el mercado común europeo es el imperio romano que volverá la vida aquella bestia que Satanás le dará vida ante los ojos de todo el mundo y todo el mundo se asombrará ese imperio ya es poderoso ese imperio tiene ejércitos gloriosos ahora mismo hay 17 18 alguien puede decir ah pues no se cumplió la profecía no señor te leí con claridad que dice y en una hora en un momento solamente habrá 10 y esos 10 le entregarán el poder por completo a la bestia la palabra bestia no es un animal con cuernos es un hombre que no tendrá compasión que matará que destruirá que acabará y por qué pastor esa prisa del diablo porque te leímos ahora en Apocalipsis 12 12 le va a quedar muy poco tiempo bueno mi iglesia bella espero que hayas entendido sé que es bastante denso yo te recomiendo volverlo a escuchar volverlo a escuchar y volverlo a escuchar según lo escuche lo entenderás más y no te confundirás por eso es que usted ve que las iglesias no enseñan esto hermano porque un espíritu de confusión y dejar a la gente boba la gente engañada mire como se han metido todos estos espíritus y la gente ni sabe lo que está pasando cuando Cristo está a las puertas ya y el momento final sobre la tierra está a las puertas ya abre los ojos iglesia de Jesucristo que ha llegado la hora yo voy a orar por ti ahora alguien preguntó que de dónde sale el valor de las letras de la palabra latino en el idioma del griego se le añaden los números y de ahí es que aparece en todo eso yo quisiera darte más porque yo quisiera más pero solo tengo este tiempo y se me acaba el tiempo pero yo voy a seguir abundando les prometo traerle lo máximo para que ustedes se vuelvan locos y se den cuenta con claridad que el enemigo no está jugando que no pierdas tiempo deja de alejarte de tu iglesia deja de jugar con la tentación o el pecado Cristo viene y viene ya Espíritu de Dios bendice este pueblo que ha escuchado esta palabra y los que lo van a escuchar después haz que llegue hacia ellos Dios tu palabra y dirección revelale para que aquel que esté frío o tibio enderece su senda hacia ti que eres su Dios guíame los Dios haz que obra grande sea en sus corazones usted está lejos de Dios usted está apartado de Dios en este tiempo mire arrepiéntase esta noche y tirese de rodillas que Cristo puede venir esta misma noche y si a usted le toca pasar esa gran tribulación en esta tierra con esa bestia que viene a destrozar y a destruir usted se la va a ver negra mi esposa va a hacer la oración de salvación dice así por favor repita conmigo señor Jesús me arrepiento de todos mis pecados faltas y errores te acepto como mi salvador personal escribe mi nombre en el libro de la vida así lo creo en el nombre de Jesús amén ha sido una noche densa pero es necesario tenemos que crecer tenemos que crecer tenemos que crecer no podemos seguir ignorante ante el momento final que vive este tiempo que a ti y a mí nos ha tocado vivir abre los ojos iglesia y abre los grandes prepárate y mantente pegado a Dios ¿sabes por qué? porque Cristo viene y viene ya